Hola papatitos mamacitas, veos hermosos, estamos con un nuevo videito con ustedes y pues continuamos el tour acá, acá, acá. Mira a la gringa le molesta el sol. Ay hola dice, y con ese suborrito de mamá Juana ahorita así. Ay anda el dinero con esto. Pero no me importa, mira ya anda así. Ay si. Rosana, tenés que andar medio vaso, ya te dijeron en los comentarios, vaya. Así, mira así Rosana. Medio vato, Rosana. Así, 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 así. Hundí las nalgas pero viendo para allá. No, no, no. Camina medio vato, dale. Medio vato te dije yo. ¿Cómo fue? Tampoco así como que a ver, como que quién gana te camina. Ajá, así. Así como le hace la lupita, así. Una voltecita. Como se dobla. Ya. Medio los brazos y así en este estilo, mira. No, siempre caminas como mejor vos. La verdad vos, a vos no te puedes. A corcojate. A corcojate y así venía a los hombros. A corcojate y venía a los hombros. No, mira más que todo, relajate. Desbondonate hija. Y hace como que así. Vaya, sí. Así, ahora sí como le hacen a rubias. Y ahora como le hacen a rubias. ¿Cómo le hacen a rubias? No, no pudo. No pudo. Rosana, Rosana. Yo no tengo piso pero mira te regalamos a esta rosa. No, pero no, no. Si yo te la estoy regalando pero no te la puedes llevar. Simplemente te la estás regalando. Te la regala pero sin llevártela, dice. Mirá, ve cuánto alcapate, dice. Esa es de las bichas que hay que ir con. Mira cómo hay de alcapate. ¿Y cómo te dice? ¡Ey, está robándole alcapate! Crú, te lo zampas. Mirá, ve. Hace el chile, ve. Y me puedo regalarlo. Chile, ve. Crú, te lo metiste. Hace el chile, ve. No, no, no. Mira, chile, ve. Gente, ustedes si fuera algo de veneno, se los comieron también. No, hombre, hija. No, este es alcapate. Mirá las nadas. No, vamos a cortar. Y a nosotros ya no van a dar pollo porque aquí es gramita. Yo creo que no se puede parar. Es que si hay alcapate. Bien putita ando caminando. Sí, por eso es. Hay bastante alcapate. Cipota, qué bonito se ve aquí. Miren los toboganes ahí atrás y ustedes aquí. Una mujer como tú y yo quiero. Ven que yo te necesito. No, Cipota. No, 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 no. Yo quiero que una cosita. Qué cosa es. Y chacate, 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 chacate. ¿Aquí a vosotros me va a pegar a la culito, a ver? A Rosana le gusta pellizcar las nalgas. Sí, como a mí, como no tengo brazo, me hace eso. ¿Le gusta pellizcar las nalgas? Ay, qué bonito. La verdad, miren, aquí andamos con las chicas en este parque. A Arctológico, ahí en Sorry for You si me equivoqué, dijo. Pero aquí andamos disfrutando de un bonito paisaje. ¿Qué es eso? Ponete a viva, la vista, allá bailando, se abre y así. No, yo ya la había visto, estaba enfocando la cámara. Está hipótesis, pero está bailando, no, tres, ahí. Taradita. Rosana, ya andas rechidando agua. Rosana, andas en llama, Rosana. Rosana, Rosana, ¿quieres que te diga algo? ¿Qué va a pasar? Si, si te vayas al baño, ahí está uno, al natural, al desnudo, al descubierto. A la hoja de huerta, por si querés, también. Ah, pues sí. Ay, no, chupotas. Está bien bonito. Está bien bonito, la verdad. Por si usted quiere venir, y usted es de otro país, si usted quiere venir a visitar estos lugares, pues ya sabe que queda en Santa Ana, ¿verdad? Y preguntando se llega, preguntando se llega. Sí, y otra, si usted también desea, a ver, a mandar una colaboración para que volvamos a venir y disfrutemos más al máximo, ¿verdad? Más al máximo. Si usted lo puede hacer, ya sea en este lugar, o quiere que vayamos a visitar otro lugar, pues, ¿quién venir a ver? No tiene que ser otro, porque ya la plática. Es, de vera, está en San Salvador. Está en Perrillo, está en Perrillo, no me gusta. Pero no me gusta. Rosana, Rosana, más, más Rosana. ¿Una pasarela? ¿Qué tal? ¿Una pasarela? Ya sabía que ella se iba a soltar la lupita. Ya. Vaya, Esmeralda, ¿ahora usted, Esmeralda? Vamos a hacerle el ritmo. Ya. Ya, uno, dos, tres. Pata, saque pata. Esmeralda, como ya se la pierna. Saque pata. Saque pata. Levanta nalgas. Pam, 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 pam. Vamos, vamos, Rosana. Tu turno, tu turno. Venimos a la Mike con Jackson en concierto. La que estamos... ¡Au! Y se me pongo la canción yo. No es que así es, pero no hablo inglés, así que no me van a entender. Así, dale el pasito para atrás, Rosana. Así. Ya. Una sonrisa que tiene que enamorar, Rosana. Ya. Uno, dos, tres, ya. Pam, 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 pam. ¡Eh! Se lució hasta hipótamo. Ya con gorrito le mejora a uno la pasarela, pues sí. O sea, con el gorro. No, o sea, con el gorrito hiciste más cosas, pues. Porque le hiciste, le hiciste, ¡pim! le hiciste con el gorrito. no es que yo se activo pero mira esta patrón se necesita decirle como se lo pasa porque hay veces que no sabe mira, yo le tengo que decir patrón, suéltase porque si no no se suelta si ronzana, vos te tenés que soltar soltarte como la gallina no, no, como la gallina no le va a ir mal si sabía, mira, fíjate que estaba aprendiendo algo hace poquito le va a ir mal, le dice el esmenaje o no es que haya lo correcto a ver, cuando vos hay veces cuando vos, díganme, pues si menos a mi me dijeron a mi que ya se corto bocan y yo les digo no ay, que gallinas son y la verdad las gallinas son más buenas que nosotros porque ellas no son, no son así como les digo pues o sea, miedosas porque si ellas son o cualquiera sea una culera, sea lo que sea si ellas tienen pollitos, hacen todo y atacan y a uno también cuando uno les quiera agarrar entonces no son gallinas el nombre es gallina, pero no son gallinas como nosotros así que nada, no nos tienen que comparar con las gallinas que son más mucho más palientes de ellas que nosotros ay, nunca me había regalado una rosa mirale, 10 dólares vinieron envolveditos allí, ¿verdad? ay, 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 ay y eso me ofendió Rosana, me ofendiste Rosana con decirme bicha no, porque vos no, dice no, si la Rosana ah, no, vos no fuiste a estudiar, va te ocuparon para que, para el vestido de novia, va la Rosana ya se casó y ya se puso vestido de novia, ¿ya? ah, jajaja como se miraba la Rosana jajajaja a ella le ocuparon el de tu hermano no, el vestido de novia uno que le hicieron y a ella la ocuparon de modelo sí, como cuando ya, están costurando y ya vos, se van a graduar y tienes que presentar un vestido pero eso lo fue, antes de irte para allá, ¿verdad? sí sí o sea, vos te buscaste un vestido de novia sí, ya ¿cómo te sentiste? oh no horrible, 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 decíle yo sí me quiero casar, o sea, de esas con cosas ahí usted nunca, ay, a mí me matando las ganas de yo vos crees que, vos crees que esta cipota vos crees que esta cipota no se querrá casar vos, si la Rosana se quiere casar más adelante pero ahorita la Rosana la agarra el clan Clilo ya van a encender los toboganes que no la traten más, yo sé que ella ¿cómo, cómo, cómo? ¡eh! que te trate bien, que no sea más finja cosa que no tiene obligada que deje esto, que deje lo otro que me hagas esto, que me hagas lo otro yo sé que te quedas con esa persona que, 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 que te diga que no lo hagas o que sí lo hagas no, es que yo estaba escuchando a ver si iban a poner música por eso estaba escuchando estoy diciendo que si la patrona ya era un hombre que no le restringa cosas, que no le prohíba cosas que no le diga cosas malas y que no le diga mira, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro yo sé que te quedas con esa persona ver, mi amor de la rodanña fue de la persona ¿Y hoy le cuido porque ella puede acompañarla? Miri la Lupita ¿Como le hace el carro a lositas? Como se melea el esqueleto como la melea por completo este es el baile de Peter Lang y la 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 de el baile de Peter Lang y la de Kati Pilem Pilem Wanchun y bien cabalita le hace mira esta sí importa que esta Lupita de vacío el pasito para atrás Lupita no 10 en una digo que no ha de ser unas mil en una porque no la verdad la Lupita puede imitar a quien sea así una en un millón ajá así me edito pero fíjate que están hablando están hablando eso quizás no te va a escuchar mucho la 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 música solo es el sonido y están hablando un cafecito vamos 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 yo siento que yo siento que esa fuente me hacía gritar se murió ay qué bonito marea me casé con una chica mucho más joven que yo mira qué bonito vos Rosana Lupita canal 4 Lupita canal 4 de El Salvador Lupita ay ve vea no yo decí de veras y que te la saque y que te la saque no se me paga la foto pues si está bien bonito muchachos la palabra cultura fíjese tóndate una foto y tiene novia no te es el caso hija no es que me parece que le da pena salir de las cámaras ay no hija ay mirá ve cómo salta y bueno pues chicas hasta aquí llegamos al final de este video espero les haya gustado ver a las hipotas modelando ellas moderaron así dice no pues si y bueno pues chicas nos vemos hasta el próximo videito